hola qué tal apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara que tengan un feliz lunes espero que hayan disfrutado al máximo su fin de semana sacarle provecho a la vida no a sacar las cosas buenas y ahora vez hablando de cosas buenas quiero comentarles un poquito sobre mi historia de hoy en la que estoy trabajando hasta el año pasado hablar del condado de winnet era sinónimo de arrestos de deportaciones y de problemas de dólares de cabeza para nuestra comunidad pero hoy estamos viendo todo lo contrario aquí en el estado y hay un evento grande masivo de hecho es uno de los eventos más grandes del país una vez de los eventos de tangs giving como sabemos verdad se viene el día de acción de gracias el tangs giving es un evento nacional de los más importantes se celebra lo grande la mayoría de personas descansamos ese día y y pues se piensa en bendecir a otros justamente eso es lo que el sheriff del condado de winnet está haciendo hoy esta agencia hasta hace unos meses esta agencia era experta en arrestar y deportar a nuestra gente hoy en día lo que estamos viendo todo lo contrario están dando pavos de 80 mil libras de alimentos se están dando hoy más de 80 mil libras de alimentos entre pavo entre comestibles postres y tantas cosas buenas que para el día de acción de gracias pues nuestra comunidad podrá gozar disfrutar al máximo pueden ver al tal lo que se está dando y justamente hoy hoy que estamos a un par de días para que se celebre el día de acción de gracias muchos le llaman el día del pavo pero en realidad es más que un día de un animal en realidad es un día en que el pueblo estadounidense le da las gracias a dios por todas las bendiciones por tantas cosas positivas tantas cosas buenas sabemos de que se ha pasado un año difícil el anterior se vivió la pandemia mucho desempleo el año pasado y todo pero hoy justamente hoy se hizo este evento histórico donde donde se le están dando a toda nuestra comunidad y a toda la gente en general se le está dando víveres que sin duda alguna van a ser un amortiguar en la economía para nuestras familias sobre todo en estas en estas épocas que estamos viviendo no en que les decía que hay mucha gente todavía desempleada pues y obviamente hay otros que no quieren trabajar no podemos hacer caso mismo a eso también pero aquí vemos mucha gente que desde muy temprano hoy desde las 10 de la mañana se dieron cita vinieron a recoger su pavo vinieron a recoger sus alimentos para podemos ver mire todavía tienen estarán aquí hasta las cinco de la tarde todavía tienen muchísimas cajas así que no se desesperen las personas que están haciendo fila no se desesperen que esto apenas comienza tienen más o menos dos horas ya de haber comenzado y ya cientos de vehículos fueron despachados pero lo más importante hoy es que estarán aquí hasta las cinco de la tarde y mucha gente sin importar su estatus legal sin importar su raza se va a ver beneficiada mira esto es algo histórico ver a un oficial del sheriff poniendo alimentos en básicamente en vehículos de personas que se consideran en necesidad estos son hasta con los postres mira hasta con postre incluido ya para el cafecito después de la vía de acción de gracias vamos a aprovechar hay mucha gente que se ha dado cita hoy para precisamente para aprovechar este esta bendición del condado de winette como están llegaron temprano a que pueden ver básicamente esto lo que se le está dando a las familias a las víveres pavo por ahí hay ahora mismo están haciendo un pequeño break creo que estos los voluntarios están ya listos preparándose para la otra tendalada de vehículos que van a venir a precisamente a a suplir sus necesidades y les cuento qué a entrevistar hace unos minutos al alguacil del condado al sheriff él es nuevo es básicamente el sheriff comenzó aquí en enero de este año y es que algo así bueno trae más y me decía el el teniente que está acá es uno de los que está a cargo de de este de este programa de este operativo no sé si un operativo positivo hasta cierto punto pueden verlo me decía el que 80 libras de comida hay ahora disponible para nuestra comunidad y me decía el que guarida turqui son más pavo me dice en la tradicional comidita de acción de gracia y así pueden ver ir está súper interesante acá ya todavía hay cientos de carros miren cientos de vehículos esperando su bendición cientos de vehículos esperando su su turno para entrar y que le den a casos sus canastas con sus pavos y todavía hay muchos allá afuera en la calle haciendo fila también hasta las cinco de la tarde van a estar aquí los que viven en el lado de la feria este donde se celebra la feria de wineta quien chugarlo lo que viven en esta zona o los alrededores van pasando métase no va a perder nada una horita de su tiempo tal vez lo más y va a salir bendecido con su buen regalito de regalo de acción de gracias precisamente para este día tan especial así es que les comentaba que hablé con el cherry de wineta hace unos minutos y me decía él que justamente la iniciativa ha sido tratar de mejorar la imagen que tenía el sheriff antes porque hasta cierto punto estaba una imagen dañada manchada porque la gente le tenía miedo a los policías él me dice que ha cumplido todo lo que prometió me decía él que literalmente la idea de él era mandarle un mensaje positivo a la comunidad que está para servir para proteger a las minorías trabajarlo con integridad tratarlo con integridad con respeto lo cual es muy bueno porque al final de cuenta este quiera sí o no la gente tiene que confiar en las autoridades porque de la confianza en las autoridades depende la seguridad de una comunidad de una de una de un condado incluso podemos ver aquí en hoy hasta prisioneros hasta personas que están cumpliendo algunas algunas penas por delitos menores en el en winet hasta ellos han venido a servir ahora aquí a la comunidad lo cual es positivo no estos estas personas estos muchachos tienen que dedicar sus tiempos y sus pensamientos y sus cosas que tienen en la cabeza para ir a los demás y ahora tienen ese ese privilegio verdad aquí venir a servir a su comunidad eso es lo que estamos viendo todavía hay muchos vehículos cientos no me atrevería a decir miles pero si cientos de carros todavía pendientes de que vamos a sacar un poco de hecho vamos a acercarnos un poco para que vean los vehículos y como la gente así se ha armado de paciencia apartada y tranquilita esperando su turno esperando el momento en que les van a servir sus 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 bolsitas con su pavito y todo lo demás que les van a dar el sheriff no es como antes ya no está solamente para para arrestos y deportaciones como lo vimos anteriormente sino también para cosas positivas hola cómo está qué tal ya lista esperando su turno esperando su momento y los niños aburrido no un poquito se han aburrido bueno pero le van a dar su postrecito está con postre incluido un gusto pueden ver son muchos los vehículos en todos hay personas en todos hay personas esperando su espacio su momento para que les les puedan dar mira son cientos de vehículos y todavía allá afuera una enorme fila tratando de entrar la parte positiva es que hay para todos dice el sheriff 80 mil libras de comida se están regalando dice el sheriff que va a alcanzar para todos así es que si ustedes viven en el condado de buenito están cerca pásense por el lado de la feria pásense por la feria y pues reciba su bendición no había acción de gracias acción de gracias es un día especial para compartir acción de gracias un día un día para no solamente para para recibir sino también para dar y eso justamente lo que está haciendo el sheriff ahora dando dando algo de lo de tantas bendiciones no que a veces uno tiene y no las comparte pero justamente ese es el mensaje que quiere mandar las autoridades ahora a su comunidad y aquí no están y no están básicamente tomando en cuenta absolutamente nada ni estatus social ni económico ni legal ni nada simplemente si usted considera que se amerita puede pasar lo que necesita mejor dicho que necesita puede pasar aquí y recibir tienen boca por ahí una pequeña reunión cita afinando los detalles antes de proceder a la siguiente tanda de personas que van a recibir esta bendición así es que bueno comparten este video su amigo su reportero mario gavara recuerden lo de vamos a ver entonces ¡Gracias!